Amor, escúchame, solo Dios tiene la última palabra No nos demos por vencido, aunque parles se opongan Tú sabes que nuestro amor es más grande que vencerá cualquier obstáculo Vente conmigo, te lo pido por favor Quiero estar contigo, escapemos todos Ya va tan consigo, te espero no Solo te pido, salvar nuestra paz Amor de mi familia, ya me debo todo Aunque me sin rumbo, tengo debo todo Amor de mi familia, ya me debo todo Aunque me sin rumbo, tengo debo todo Solo a depredar este problema que se presenta No podemos seguir viviendo dentro de una celda Por eso miro mi chile y estoy parando lo que intenta Por eso que cuando yo murio el teléfono contesta No quiero que tú me mientas Como si honestas, que sube y me molesta Parece que eso te gusta, por eso que lo demuestra Dime que tal importa, ya saca ya mi propuesta Solo un solo enfrenta, vamos a sacar la vuelta Como llega la venta, lejos de este planeta Donde nadie que no molesta En lugar de vida perfecta, encontrar la puerta abierta Y acerrada con una grieta Dime conmigo, te lo pido por favor Quiero estar contigo, mi Escapemos ¿Qué hago tan consigo? Espero no Solo te pido, salvar nuestra paz Amor de mi familia, ya me debo todo Aunque hay desirrumpe, tengo gente de puta Como de mi madre, ya me debo todo Aunque hay desirrumpe, tengo gente de puta Y recuerda que el mundo da mucha vuelta Como una rueda suelta, sigue la tela de telva Como una muerte lenta, que hace que me descienda Buscando la pregunta para darle una respuesta Pulso en la venta, en el cuerpo no se respienta Solo se quita la venta y tú pareces dar la cuenta La cuerda no lo siente, es una vida violenta Vino de lo que siembra, combatiendo con la tormenta No entiendo, se elabora como una ofrenda Se crece y se alimenta, se pesa con tu prenda Dime con 40, 90, rápido te calienta No entiendo, no entiendo, se elabora como una ofrenda No entiendo, no entiendo, no entiendo Ríete conmigo, te lo pido, por favor Quiero estar contigo, es que te monta Y cuando me gusta, mi amor que recuerda con la tristeza Si no, yo voy vayas a coupé, solo te pido Salvar nuestraEMA Como de mi manca, caminemos con ti A un viaje sin rumbo, lejos de este punto Como de mi pata, la venimos con ti A un viaje sin rumbo, lejos de este punto Dios, pueden existir muchos cantantes Muchas compañías, pero nosotros somos la evolución de este género Esto es La melodía y las cansables, con sentimientos Esto es Un arcobol Estrada La melodía y las cansables, sigan cantables La melodía y las cansables Pasa estudio La melodía y las cansables, sigan cantables La melodía y las cansables, sigan cantables